Poder saber qué alimentos evitar. Tenemos que evitar el azúcar refinada, que es un alimento que aporta energía, pero sustituirlo por alimentos que sean buenos, diríamos que aporten vitaminas, minerales, aparte de energía. Harinas refinadas, sustituir, empezar a probar, cocinar con algunos otros tipos de harina. Cereales también refinados, empezar a cambiar y utilizar cereales integrales. En realidad nosotros consumimos los granos sin la parte de nutrientes porque la industria a veces saca la parte valiosa para nosotros y la utiliza para otra cosa. Entonces empezar el consumo de panes integrales, cereales integrales, que es muy importante. Evitar también la grasa saturada. Hay que, cuando comemos alguna carne, cortar esa grasa visible, utilizar cortes magros. Recuerden que la grasa saturada es proinflamatoria. Aditivos sintéticos. No todos los aditivos que están en la industria son malos. Hay algunos que son naturales. Pero tratar de evitar esos alimentos ultraprocesados, que es lo que hace que nuestro intestino no lo pueda digerir bien. Y otros son los aceites vegetales, como por ejemplo de girasol, de maíz. ¿Sí? Y cambiarlo, por ejemplo, por aceite de oliva. ¿Sí? ¿Qué debemos incluir en nuestro plan? ¿En nuestra dieta diaria? ¿Qué debemos incluir? Bueno, frutos rojos, ¿sí? Por su alto contenido en antioxidantes, ¿sí? Que desinflaman. Frutos secos, como nueces, almendras, ¿sí? Vegetales crudos, vegetales y frutas crudas, ¿sí? Cúrcuma, aceite de oliva, ¿sí? También tenemos algunas sustancias que pueden ayudar a depurar, ¿sí? Algunas sustancias tóxicas que hay en el organismo y ayudar a los órganos que se ocupan de la depuración, que son el intestino, el riñón, la respiración, bien, la piel, ¿sí? Entonces ayudarlo con algunos depurantes, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos durante el día, ¿sí? Tomar líquido, eso es importante. Con un poquito de limón, es desintoxicante. Podemos hacer alguna, por ejemplo, un agua que es desintoxicante, que es muy bueno. Limón, algunas rodajitas de pepino, ¿sí? Le agregamos un poquito de yerba buena, ¿sí? Eso va a ayudar a que si lo tomamos en el transcurso del día, vamos a ir depurando, ¿sí? Y por ahí, en algunas situaciones, también se puede hacer un ayuno, pero ayuno controlado, ¿sí? No un ayuno que yo lo vea en cualquier lugar y lo empiece a hacer, sino controlado por una nutricionista. Los ayunos aceleran el proceso de reparación. Si se realizan bien, el proceso de reparación intestinal. Y por último, saber que esto tiene que ser una alimentación consciente. Una alimentación que va a hacer que el día de hoy yo me alimento bien y voy a evitar muchísimas enfermedades, ¿sí? Entonces, es impresionante cómo el poder que tienen los alimentos, el poder curativo, y cómo cuando nosotros empezamos a cambiar la alimentación, empieza a cambiar todo, ¿sí? Mejora todo, mejora, ya no tenemos más cansancio, no tenemos más dolores de cabeza. Algunos pacientes refieren que sienten como depresión. Eso ya no...